Sequía Prepárese Si habita en una zona afectada continuamente por la sequía, se debe almacenar agua y alimentos no perecederos. Evitar la quema de árboles y vegetación, porque reseca el terreno y destruye la capa vegetal. Se debe promover la construcción de embalses de agua para animales en caso de escasez. En tiempo de sequía puede aprovecharse para la reconstrucción y mantenimiento de drenajes, ductos y viaductos. Cambiar el producto de siembra por otro que requiera menos agua. Establecer sistemas de regadío que permitan utilizar las aguas naturales. Actúe Utilizar los beneficios de las medidas adoptadas antes que inicie la sequía. Atender todas las recomendaciones de las autoridades. Recupérese Seguir en coordinación con las autoridades para actuar. Colaborar en las obras de rehabilitación de la zona afectada por la sequía. Racionalizar el uso de las aguas de las vertientes, dando prioridad a la población y luego al ganado. Recupérese Gracias por ver el video.